Un camión que transportaba refrescos se volcó en una desviación del kilómetro 245 de la carretera Hermosillo-Guaymas aproximadamente a las 8 de la mañana. Al parecer el conductor perdió el control de la unidad y terminó por voltearse del lado derecho de la carretera y alrededor quedaron esparcidas botellas y latas de soda. Rápidamente llegaron personas al lugar para hacer acto de rapiña y llevarse el refresco que se encontraba en buen estado. El conductor no presentó heridas de gravedad y salió por su propio pie de la unidad, fue llevado a recibir atención médica. En el lugar del accidente se llevaban a cabo labores para remover el trailer, así como los residuos del producto. Además de llevarse el refresco, algunos también aprovechaban para llevarse latas y botellas para el reciclaje. Para elimparcial.com, Rodolfo Gil.